A partir de hoy el rapero Pitbull queda inmortalizado en el famoso paseo de Hollywood en California. La superestrella de la música participó en una ceremonia donde plasmó las huellas de sus manos, las huellas de sus pies y una pieza que luego va a ser exhibida frente al ícono Teatro Chino de Los Ángeles. Esta tarde Pitbull también va a inaugurar el nuevo complejo del Teatro Chino en el Distrito Histórico de Gaslamp de San Diego. Este teatro va a ser sucursal del original que está hace 90 años en Hollywood. El cantante va a participar en otras actividades dentro del evento inaugural, así que va a ser un día bastante ocupado para nuestro Pitbull. ...contra un buzón de correo. La tempestad dejó decenas de vehículos varados a tal grado que muchos debieron ser rescatados por grúas.